Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar lomo adobado casero. Se trata de una elaboración muy sencilla y súper rápida y el resultado es mucho más rico que cualquier lomo adobado que podamos comprar. Además nos aseguramos de que los ingredientes sean de calidad y resulta mucho más económico. Estoy segura de que una vez os animéis a hacerlo no vais a volver a comprar lomo adobado nunca más. Id corriendo a la cocina que nos ponemos a cocinar. Hola a todos, mi nombre es Elena y os doy la bienvenida a Miss Pimienta. Como siempre os digo los ingredientes de la receta de hoy y nos ponemos a cocinar. Para esta receta vamos a necesitar una pieza de lomo de cerdo, pimentón, hierbas provenzales, ajo en polvo, comino en polvo, sal y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es poner todas las especias en un bol. Dos cucharadas de pimentón dulce, media cucharadita de hierbas provenzales, media cucharadita de ajo en polvo y un poquitín de comino en polvo. Echamos también una cucharadita de sal y mezclamos un poco todo. Después echamos una cucharada de aceite de oliva y mezclamos muy bien con una cuchara. Yo uso estas especias y en esta proporción, pero adaptad el adobo a vuestro gusto. Podéis poner más o menos cantidad de las especias que yo os propongo o incluso añadir otras, pimentón picante, jengibre, orégano, a vuestro gusto. Mirad, nos tiene que quedar así, una mezcla espesa, una especie de pasta, que por cierto no veáis lo bien que huele. Por el momento lo reservamos. A continuación, si es necesario, quitamos el exceso de grasa que tenga el lomo. Como veis, el mío está casi perfecto. La verdad es que generalmente en las carnicerías suelen darlo ya bien limpio, no hace falta quitar apenas nada. Mi pieza de lomo es de un kilo, pero podéis hacer una pieza de lomo más grande si queréis, aunque en ese caso tendréis que aumentar la cantidad de especias del adobo también, tenedlo en cuenta. Colocamos la pieza de carne sobre un trozo de papel film y vamos a verter parte del adobo sobre la parte superior de la carne. Restregamos bien el adobo por el lomo. Yo lo hago directamente con las manos, pero podéis usar una cuchara o una brocha de cocina si preferís no mancharos. Damos la vuelta a la carne, vertemos más adobo y de nuevo masajeamos bien la carne. Nos aseguraremos de que toda la carne quede bien cubierta con el adobo, incluidos los laterales. Aprovecho este momento para recordarte que en el canal también tengo la receta del lomo curado casero, que queda espectacular. Te dejo la receta aquí arriba y en la cajita de descripción del vídeo por si quieres echarle un vistazo. Cuando la pieza de carne esté bien cubierta con el adobo, la envolvemos en papel film. Pondremos dos capas para asegurarnos de que quede bien tapada y guardamos en la nevera para que la carne coja todo el sabor del adobo. Os aconsejo que la coloquéis sobre un plato para evitar manchar la nevera. Lo ideal es dejarlo al menos 24 horas así tapado en el frigo. Si son 48 horas, mejor incluso. Pasadas 24 o 48 horas, en mi caso han pasado exactamente dos días, sacamos el lomo del frigo y lo desenvolvemos del papel film. Ya está perfectamente adobado y ya podemos o bien cocinarlo o bien congelarlo en función de cuando vayamos a consumirlo. Podemos cocinar la pieza entera al horno o en la olla lenta para hacer pullet por cocerlo desmechado, que por cierto os dejo también la receta aquí arriba. Pero a nosotros en casa como no nos gusta es en filetes a la plancha, así que yo voy a filetear toda la pieza y hoy voy a cocinar una parte y el resto lo congelaré para consumirlo otro día. El grosor de los filetes a vuestro gusto. A mí personalmente no me gustan excesivamente finos. En total con esta pieza de lomo me han salido 13 filetes. Ya veis que hacer vuestro propio lomo adobado es súper sencillo y rápido y os aseguro que el resultado no tiene nada que ver con cualquier lomo comprado. Probadlo porque sé que os va a encantar y una vez lo hagáis repetís seguro. Y una vez hayamos cocinado los filetes de lomo a la plancha, podemos comerlos tal cual o en bocadillo, que a mí es como más me gusta. En este caso he puesto el lomo en los brioches que llegaron en la degusta box de este mes junto con cebolla caramelizada y pimientos verdes. Imposible resistirse. Como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Que tengas un bonito día y nos vemos en el próximo vídeo.